No se trata de presentar listas, se trata de tener un proyecto como provincia, como partido, principalmente en el que hace la provincia, el desarrollo económico, que pueda llevar a esta provincia a ocupar los primeros lugares como debería ser una provincia rica, pero es una provincia rica con sus habitantes pobres. El 40% de la población, poco más del 40% de energía son pobres. Hay mucha gente que está por bajo de la línea de pobreza en esta provincia, que estamos batiendo los récords de producción de petróleo, de gas, récords en el turismo, que se ha movilizado en la economía, también este producto y un trabajo muy fuerte que ha hecho el gobernador de la provincia, la organización de la gente frente a esta pandemia, y nos ha llevado tranquilidad para esto lo que está ocurriendo ahora. Pero es una pena que este esfuerzo no sea aprovechado y que se vayan todos los que están ingresando en gastos corrientes. Una provincia rica con sus habitantes pobres. Entonces hay que tener un nuevo proyecto de provincia. Y si nosotros ponemos candidatura por delante de los proyectos, nos estamos equivocando nuevamente, como nos hemos equivocado, pero muchísimo, y soy parte de esa equivocación. Integramos una lista, integramos el acompañamiento desde el 2008 con... 2017, perdón, acompañando a este gobierno, pero no se nos ha tenido en cuenta para nada, a pesar de que se le pegara y grita en el cielo de algunos temas, pero tampoco se nos ha tenido en cuenta. ¿Para qué vamos a seguir dentro de las estructuras partidarias, como autoridades partidarias de la Junta de Gobierno, la Convención, si estamos pintados nada más? Es una pena que perdamos este tiempo cuando nosotros tenemos un proyecto, estamos trabajando en un proyecto, pero muy serio, abarcativo, plural, inclusivo. Están trabajando técnicos y están también sumándose gente que no es de nuestro partido, son independientes, empresarios, pequeñas y medianas empresas, comerciantes, trabajadores de otros sectores de la economía de la provincia. Y vamos a elaborar un proyecto de provincia de crecimiento, pero de mucho desarrollo para combatir esto que estoy hablando, la pobreza y ponerlo en funcionamiento toda la economía provincial, por supuesto con el aprovechamiento de todos estos ingresos de regalía que hay y van a haber mucho más. Pero como se va todo en gasto corriente, no se ve nada. Lo único que se ve todos los años en la legislatura trabajando para endeudarnos más y más y más.